¿De qué? Después de... cosas. Fui al antiguo taller de tus padres. Pensé que estarías allí. Parecía como si hubiera ocurrido una pelea justo antes de que llegara. Entré y revisé el lugar. Me enteré de Rick. Lo siento mucho. ¿Qué más averiguaste? Quiero ayudarte. Pero debes hablar conmigo. Lamento que tu mamá saliera herida en el mitin. Si el nuevo Spider-Man hubiera aparecido, todos habrían estado bien. Y no intentes disuadirme de esto. Sé lo que estoy haciendo. Bien. Pues... Sí. Ese es mi gran secreto. Por eso he estado ocupada. Dime cuál es tu excusa. Eh... Pues... La escuela. El voluntariado en FIST. Siempre estás ocupado con cosas así. ¿Cuál es la verdadera razón? La verdadera razón es que... Asumí muchas más responsabilidades de las que puedo manejar. Me hizo alejarme de mis amigos. Pero quiero arreglar eso. Tal vez podría unirme a tu club. ¿Grupo? ¿Equipo? Eh... No lo sé. Ya sabes, Rick. Era... Era el mejor. Entiendo por qué haces esto. Si quieres mi ayuda, cuenta conmigo. Si no es así... Igual tu... Secreto está a salvo conmigo. Eres un buen amigo, Miles. Bien. Vamos. ¿Dónde? ¿Sabes que no me gustan las alturas? Estarás bien. Te estaré viendo. Tendrás que demostrar tu valía a los Underground. Te mostraré cómo cuando lleguemos a la Torre Fisk. ¿Te instalaste en la oficina de King Ting? Después de ir a prisión, los federales la confiscaron. No han venido a venderla, así que nos mudamos. Ya. ¿Cómo te involucraste en todo esto? Los Underground, Tinkerer... Tinkerer justifica mi papel. Construí todo. Las máscaras, las armas... Materia programable. Claro. Los Underground intentaron robar la tienda de mi abuelo y vieron en lo que trabajaba. Hicimos un pacto. Sé que vas tras Krieger. ¿Pero qué ganan ellos con eso? Además de las armas. Notoriedad. Quieren que los conozcan para poder salirse con la suya. ¿Y eso no te molesta? No puedo contra Roxxon sin ayuda. ¡Vamos! Tienes que saltar de la grúa al balcón. Muéstrales que eres valiente. ¿Están mirando? Por las ventanas. Tienes que lograrlo. ¡Vamos! Estarás bien. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Tengo que hacerlo sin revelar que soy Spider-Man. Vamos Miles, que se vea bien. ¡Vamos! 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 ¿Así que estoy oficialmente en el club? Claro. Pero no te descuides. Estos chicos no se abren con las personas. Aquí es donde el plan se materializa. En tu plan... ¿Cómo encaja el New Form? Krieger dice que robaste un envío. Robé un solo contenedor. Estoy ajustando algunas cosas. No te preocupes. Aprovecha hoy para instalarte. Claro. Bien, regresaste. Gavin te necesita. Ahora no, tenemos un nuevo recluta. Bien. Vaya. ¿Tú construiste todo? Sí. Mientras las armas sigan llegando, los Underground serán leales. ¿Una espada de materia programable? Nuevos enemigos, nuevas soluciones. Hablas de Spider-Man, ¿verdad? La sorpresa más desagradable de esta semana. ¿Cuántas veces tengo que explicárselo? Miles, debo encargarme de algo. Espera aquí, ¿sí? Ah, sí, claro. Es mi oportunidad. Debo averiguar dónde guarda el New Form. Quizá pueda encontrar pistas aquí. Eso es mucho afectivo. Hay más abajo. El tiempo básicamente se sabe no decirlo. Le guste o no. Más abajo... Soy una prometedora. El ataque del puente le dio mucha prensa a los Underground. Mejora la reputación. Yo creo que deberíamos centrarnos en las relaciones públicas, no en el New Form. Centrarse en el New Form. Tal vez lo trajeron aquí. Espero que estén listos para la explosión. Hay que planear lo que sucederá después de Pinker. ¿Estas cosas son de... ¿La banda de Martin Lee? Sí. Trofeos. Hay que establecer dominios y vamos a reemplazar a Fisk. Estos tipos están bien entrenados y acabaron por los Démons. ¿Dónde entrenarán? No confieso en nadie que no sea hombre. Las he visto antes. ¿Una caja de suministros? Amo un buen desafío. Ahora nadie indicará a los hombres. Esto no le gustará a Fisk. Tenía secretos y trampas por todo el lugar. Y los desciframos todos. La torre Fisk es nuestra. Cuartos secretos. Para esconder un combustible mortal. Quizá estén usando las alas secretas de Fisk en la planta baja. Basta de descanso, chicos. Grupo 2, bajen a entrenar. ¿Soy la donde tengo que ir? Maldito puente. Debo actualizar a Ganki. ¿A quién le escribes? A mamá. Sí, me necesita en casa. ¿Justo ahora? ¿En serio? Sí. Tiene un yeso en la mano. Tengo que ayudar con la cena. Le dijiste que yo soy... Gracias. Puede salir por allá. ¿Nos vemos pronto? Así será. Veamos si guardan sus secretos abajo. Ganki, estoy en los conductos. Bien. ¿Descubriste dónde esconden el New Form? Aún no. Pero vi a fin dirigirse hacia el sótano. Así que voy a intentar seguirla. Ey, al arrastrarte por los conductos, ¿te sientes como en una película y tarareas música de suspenso en tu mente? ¿Que te atrapan y te meten a una celda suspendida sobre un cocodrilo y escapas con una bomba que haces con envoltorios de goma de mascar? Espera, ¿qué? ¡No! Ok, tenía curiosidad. Bien, estoy en el patio. Así también. Debo acabar con unos ejercicios de entrenamiento de los Underground y buscar la sala secreta. ¡Dale en la cara! ¡Ay, puedes hacer lo mejor que eso! Recuerden, el masador morir. ¡Tú puedes, vamos! ¡Eso es, mejor avustamiento! ¡Rápido! ¡Eso es, mejor avustamiento! ¡Aprieten el gatillo al verlo! ¡No! ¡Oigan, alguien nos está acabando! ¡Eso es! ¡A dónde? ¡Volá! ¡Es! ¡Apriento el gatillo al verlo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 Las salidas secretas. Es profundo. Muchos mafiosos tienen salidas secretas como esta. Me pregunto si Fisk intentó usarla cuando el otro Spider-Man vino tras él. Debió construir un elevador más rápido. Tal vez se hubiera escapado. No empecemos a darles ideas a los supervillanos, ¿sí? Hace todo ese ruido en el barrio. Debe ser un beneficio en el terreno principal. Pero tres personas enfermaron luego de los devueltos. ¡Tres! ¿Sabes cuánto peligroso es el New Form? ¿Sabías que esto sería peligroso? Es el trato que hicimos. Pero si también nos enfermamos. Si no puedes manejarlo, te puedes ir. Los Underground no tienen tiempo para débiles. ¿Escuchaste esto? El New Form también le está enfermando a los Underground. Son tan insensibles al respecto. ¿Trasladaron el New Form? ¿Sin problemas? Sí. Al Laboratorio Norte. ¡Yanqui! ¿Movieron el New Form? No sabemos si el contenedor es seguro. Estaba caliente. Y Zumbaba parecía inestable. Fue ese nuevo Spider-Man. Sus poderes alteraron la estructura. Dile a todos que no lo toquen. Sus escondites. El New Form debe estar allí. Requiero una imagen más clara. Luego la reduciré. No sabemos mucho sobre esta cosa. ¿Qué es? ¿De dónde vino? Mi hermano creó el New Form. Químico jefe. Y... Roxxon lo mató. No me detendré hasta que Roxxon desaparezca. ¿Me apoyan? ¿Sabes que sí? Bien. Requiero energía. Generadores. Baterías de auto. Los que encuentren. Tráiganlo al teatro. ¡Vaya! ¿Ese movimiento es nuevo? Ni siquiera... Sé que hice... Pero funcionó. Ok, ya es lo tuyo. Investigaré el mapa que hallaste para ver qué puntos puedo conectar. ¡Genial! Seguiré electrocutando. ¡No! 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 Ya puedo borrar luchar en una bóveda de mafiosos de mi lista. Iniciada. Secuencia de mafiosos. Limpié la foto que tomaste del mapa. Parece que los Underground están ocupando antiguas construcciones de Fisk. ¿Y el cine? ¿Quién mencionó uno? ¿Un cine, eh? Eso es... No lo digas, Ganky. Dramático. Lo dijiste. Creo que se trata del cine, Gemma. Parece que allí escondieron el New Front. Es mi próxima parada. Si te diriges al cine, me apunto. Si primero vas a revisar los escondites de los Underground, sé quién puede ayudar. Añadiré los escondites a mi lista de cosas pendientes y te aviso cuando llegue al cine. Estaré aquí, intentando averiguar por qué Speed Nonagon sigue fallando. Finn se reunirá con los Underground en el Gema esta noche. Tendré tiempo para hacerle un vistazo a la app. O para otros asuntos.